Bueno, seguimos en estas charlas mirando Tandil, charlas de verano del eco de Tandil. Hoy nos visita Maximiliano Cortés, presidente de la CEPIT, en la Cámara de Empresas de Tecnología de Tandil. Empresa del software. Del software de tecnología y también titulado del Grupo ASA, gerente del Grupo ASA acá a nivel Tandil. Bueno, gracias por estar y además tratar de analizar desde otra mirada, desde otro sector, lo que ha sido el 2018 y lo que se viene el 2019. En particular para el sector y acá en Tandil, ¿cómo lo vivieron este año tan cambiante que fue el 2018? Bueno, primero gracias José por la invitación. El 2018 sí fue un año muy cambiante. Bueno, para nosotros en la industria del software, creo que yo hace 20 años que estoy en la industria del software y todos los años tienen un condimento que lo hace distinto. Ya sea por políticas internas, por el mercado mundial, por el avance de la tecnología, por el conocimiento en sí. Entonces todos los años son particulares y para nosotros son movidos. El 2018 sí, en Argentina fue particular y no le escapa a nadie. La verdad que la devaluación que sufrió el país a nuestro sector en parte la benefició. No tan lineal como uno cree, porque nosotros tenemos, todas las empresas del sector tienen también mucho costo en dólares, que impactó, pero bueno, nos vimos un poco beneficiados, sí, por la devaluación, no lo podemos negar, y nos vimos bastante perjudicados por una retención nueva que se puso el gobierno a los servicios que se exportan. No tanto por el número en sí, que es significativo y afecta, sino más bien por no poder predecir lo que es un año para nosotros. O sea, nosotros hacemos, como todas las industrias, como todas las empresas, proyección a un año, a tres, a cinco, pero bueno, a un año uno espera que no haya cambios y que uno lo pueda predecir. Y la verdad que con estos cambios en las políticas, sumado al cambio habitual que tiene la tecnología, nos es muy difícil proyectarnos. Hablabas también de tendencias mundiales, que por ahí uno no lo charla con otras personas, mientras hacemos este ciclo de entrevistas. ¿Cómo fue a nivel mundial y cómo afectó por ahí a la industria acá a nivel Tandil? A ver, la industria sigue creciendo, es una industria de, nosotros llamamos de full empleo, porque todo profesional calificado o con condiciones para ser capacitado y que pueda ser un profesional calificado, tiene trabajo. No solo en este país, o sea, gracias a Dios, en Argentina sigue creciendo la industria, en Tandil sigue creciendo muchísimo, sino a nivel mundial. Son las carreras en tecnologías o con alguna orientación tecnológica, tienen muy buena salida profesional. Entonces, a nivel mundial es una industria que sigue creciendo, sigue creciendo porque el resto de las industrias cada vez necesitan más tecnología, cada vez necesitan transformar sus negocios digitalmente, y bueno, y acá no estamos exentos a eso, ¿no? Y estamos justamente trabajando para dar más valor desde Tandil para que clientes, ya sean nacionales o internacionales, puedan transformar sus procesos a través del uso de la tecnología usando empresas nuestras. Hablamos de transformar procesos y siempre por ahí las tendencias, por ahí están marcando temas de seguridad, temas de desarrollos en aplicaciones móviles. ¿Es eso más o menos lo que se está pidiendo hoy? Sí, hoy eso se pide y se va a seguir pidiendo. Hoy el foco está puesto en inteligencia artificial y en el análisis de datos para poder predecir, y siempre buscando un beneficio concreto en la operación que hace nuestro cliente. Claro, quiero hacer esto. Claro, o sea, en tecnología durante mucho tiempo, en los inicios se hablaba de incorporar tecnología porque sonaba bien, porque todo el mundo lo hacía, y ahora hay que poner bien el foco en el beneficio que le aporta. Entonces, no sé, si es una industria de logística, nosotros tenemos que entender que el paquete tiene que llegar en el momento que tiene que llegar, el usuario que lo pidió tiene que estar informado, tiene que llegar en la calidad que uno estaba pensado. Entonces, todo el uso de la tecnología que nosotros ponemos es para beneficiarlo en los procesos. Y hoy sí, la inteligencia artificial y el análisis de datos creo que es lo que está en boda. La vedette. La vedette del momento, sí. ¿Y Tandil, en relación a sus empresas, cómo está? Tandil sigue creciendo. Bueno, las empresas asociadas a Cepit, que son 50, todas tienen proyección de nuevos negocios, no todas de crecer en cantidad de gente, porque algunas ya encontraron su nicho y están trabajando ahí, y por ahí lo que buscan es crecer más en calidad o en nuevos productos y no en gente, pero la gran mayoría tiene intenciones de seguir creciendo. Estamos trabajando fuerte para que las pymes de Tandil puedan empezar a exportar. El año pasado, en diciembre, se generó un consorcio de exportación, en donde seis empresas de la Cámara se juntaron para empezar a exportar servicios de manera conjunta. Ya estamos armando las misiones comerciales para lo que es este año. Y también seguimos teniendo muchos llamados de afuera, o para copiar el modelo Tandil en otras cámaras, que eso la verdad que nos genera mucho orgullo, y si no también de empresas de software, de servicios de conocimiento, que están mirando Tandil como un lugar para arraicarse. De hecho, mañana viene una empresa bastante importante de la provincia de San Juan, a ver cómo es el ecosistema de software de Tandil, qué es lo que lo hace tan famoso a nivel nacional y con intenciones de erradicar su empresa acá. Esto es una impresión mía. Lo que lo hace famoso también es el lugar que tiene para formarse, la formación. Pero en ese tren, ¿cómo va el tema del polo, o lo que se había hablado en su momento de parque, o lo que se había hablado de sector? Vuelvo, o sea, sin duda, el sector académico, principalmente con la UNICEN, facultades actas y facultades económicas, con las dos trabajamos muy codo a codo para la formación de talento, es el factor, es el factor que hace que Tandil sea distinto. Y yo creo que el otro factor muy importante es la comunión entre las empresas y las empresas con la universidad, bueno, y también con el municipio. En cuanto al parque, nosotros habíamos pensado un lugar físico en donde erradicar las empresas y, bueno, como te decía al inicio, esto es muy cambiante. Cuando se empezó a pensar eso, había pocas empresas, había menos empleados en las empresas. Cuando empezó a avanzar el proyecto, nos dimos cuenta que enseguida nos iba a quedar chico y que las empresas tenían distintas necesidades de crecimiento. Entonces, un solo lugar para erradicar a todo lo que es el polo, no nos iba a satisfacer durante largo tiempo. Entonces, iba a ser un proyecto muy costoso y de mucho esfuerzo que nos iba a generar valor muy poquito tiempo. Así que nos pusimos el foco en que las empresas estén al estilo Silicon Valley, le llamamos nosotros, que no hay un solo lugar en donde están todas, sino desparramadas en la ciudad, pero sí muy comunicadas entre sí. Y en esa potencialidad, también el año pasado, por seguir charlando de cuestiones que fueron sucediendo, el Plan 111.000 potenció muchísimo el ingreso a personas. Sí, el Plan 111.000 fue un plan impulsado por el Gobierno Nacional, justamente para atraer talento a esta industria que requiere mano de obra. En Tandil funcionó muy bien, funcionó muy bien desde el inicio, porque tanto empresarios de la CEPIT como las facultades actas de la UNICEN, agarramos el programa que Nación había bajado y lo modificamos, lo modificamos para darle más valor, que de hecho es el programa que Nación siguió usando y tuvimos mucha aceptación de la sociedad y muchos certificados, de los cuales hoy no podemos decir que el 100% están empleados, porque también depende de la personalidad de cada uno, de los intereses, de cómo se capacitó y demás. No podemos nosotros obligar a las empresas a contratar, pero hay un alto porcentaje, arriba del 85% de los certificados tienen trabajo y tienen trabajo en un trabajo en donde se siguen capacitando. Claro, nosotros en las empresas tenemos un proceso de entre 3 y 6 meses promedio que cuando el ingresante entra en la compañía es todo capacitación. Entonces el 111.000 lo que nos dio es setear las bases de conocimiento, ya sea para entrar a una empresa o también para ir a la universidad, que era algo que nosotros motivábamos bastante, que el 111.000 sea como un semicurso de ingreso para que después el que entendió la tecnología y le gustó esto de trabajar en software pueda hacer una carrera universitaria, que es algo que motivamos siempre. Si tendrías que hacer una segmentación, que son jóvenes, son mayores, son hombres, son mujeres. Hay de todo, sí más jóvenes, mujeres, está creciendo. La industria del software era una industria en que no tenía muchas mujeres y ahora en los últimos años estamos viendo la verdad el crecimiento. De hecho en Grupo Asa, que es la empresa en donde yo trabajo, te diría, no quiero mentir con porcentaje, pero si no es la mitad, hay mujeres que están trabajando. Y creo que, nada, es una industria que da el trabajo sin importar obviamente el género ni la edad y es una industria que, como decía recién, capacita mucho en el mismo trabajo. Entonces uno con una formación académica después se tiene que seguir actualizando. Mencionabas la sinergia con la universidad y la pregunta pasa también porque en los últimos 16 años hubo una misma gestión de gobierno acá a nivel local, ya saliendo del plano por ahí plenamente del software. ¿Cómo ha sido el trabajo que han tenido ustedes en conjunto entre las cámaras de empresaria de tecnología y el municipio? La verdad que desde un principio siempre fue muy bueno. Tenemos mucha relación con la Secretaría de Desarrollo, con el área de modernización, con el propio gabinete también. Siempre fue de ayuda mutua. De hecho hace cuatro años ya generamos un plan estratégico, la universidad, el municipio y la CEPIT, donde nos juntamos una vez por semana y una mesa que se junta a ver en conjunto hacia dónde, o sea, cómo apoyar a las empresas de software, la universidad desde el lado de los talentos y el municipio para facilitar o nuevos negocios o atracción de empresas o atracción de talentos fuera de la ciudad. Y eso viene funcionando bien. Obviamente no coincidimos en todo y cada empresa también tendrá su visión. Pero como cámara la verdad que estamos muy comunicados y el municipio nos apoya ya sea en tareas de formación o en tareas de emprendedurismo. O sea, nosotros tenemos un concurso que se llama Aprendete, que es un concurso de ideas innovadoras que hace más de tres años que ya lo hacemos en la ciudad, donde el municipio es parte. El año pasado con UNICEN hicimos, y con el municipio también, una serie de encuentros de especialización llamados SOFIA, basados en inteligencia artificial y en analítica de datos, con el objetivo de también generar en Tandil un profesional distinto. Yo creo que somos reconocidos en Tandil por tener buenas empresas, por la buena universidad. Nosotros queremos dar un salto de valor y que en el mundo nos reconozcan por alguna especialización. Por decir, bueno, en robótica o en inteligencia artificial o en predicción de datos, Tandil es un lugar en donde mirar. Y la verdad que, bueno, el municipio nos apoya en todas esas iniciativas. Este año va a ser el año electoral y no escapa ninguna empresa ni ningún sector. ¿Cómo pensás vos, ya por ahí no, tanto como titular de la Cámara o sí, que sucederá este 2019? Yo creo que va a ser un 2019 complicado, en donde todos nos vamos a cuidar mucho. Se va a mirar el tablero del tiempo minuto a minuto. Lo único que esperamos nosotros, bueno, yo espero, y desde el sector también, que las reglas estén claras, ¿no? Porque nosotros somos un sector que, por naturaleza, nos adaptamos rápidamente a los cambios, pero necesitamos reglas claras. Entonces, a veces, las promesas de campaña impactan mucho, no solo en la dirección de la empresa, sino en los inversores de afuera, ¿no? Es de cómo nos miran. Y creo que lo que más miran y lo que más tenemos que mostrar es que somos un país y una sociedad seria y que tiene un plan a mediano y largo plazo. No podemos seguir manejando la sociedad y las empresas con objetivos cortos, porque nosotros tenemos que estar pensando en qué van a trabajar y qué servicio le vamos a brindar a los chicos que hoy están en la primaria o en la secundaria. Y a veces nos encontramos siempre pasando el año, pasando el año electoral. Bueno, y hay que pasar el año electoral y, en realidad, nosotros tendríamos que estar pensando en los próximos cinco o diez años. Está buena esta idea del recambio generacional que se plantea desde muchos sectores, no solamente a nivel político, sino también a nivel empresarial. Sí, yo voy a ver... Sin entrar en ningún punto específico. Sí, sí. Yo creo que hay que hacer un recambio. A mí no me gustan los... Los extremos. Los extremos, ¿no? En algún momento también en varias empresas se hablaba de que los jóvenes las iban a manejar y los que peinábamos canas se tenían que ir y después todos nos dimos cuenta que no, que se necesita... Y cada uno en su rol. Yo creo que hay que usar la energía de la gente joven, el nuevo estudio que traen, la nueva capacitación, la nueva manera de ver las cosas, pero también hay que apoyarse en la experiencia, ¿no? Porque la experiencia creo que es un valor que no podemos perder como sociedad, como empresa, como empleado. Nosotros siempre decimos en la cámara hay que manejar para adelante, rápido, pero mirando el espejo retrovisor, ¿no? Entonces, yo estoy muy de acuerdo con el recambio generacional, pero siempre dándole un lugar a los que tienen experiencia. Quizás no de tanta acción en la operación diaria, pero sí en una consultoría o en un board que pueda asesorar. Complejo. Esperemos que así sea. Sí, sí. Es muy complejo. Yo creo que es complejo de las dos partes, ¿no? Porque uno también tiene que saber cuándo hay otro para suceder. Para suceder. Claro, para suceder. Bueno, esperemos que este 2019 algo de expectativa haya, por lo menos. Sí, yo creo que sí. Bueno, nosotros seguimos con expectativa de seguir creciendo, de que más empresas se radiquen en Tandil. Tenemos el objetivo fuerte de... Nos siguen faltando muchos profesionales para las empresas. Eso siempre lo charlamos, seguimos. Sí. Sigue con ese número. Sigue y la verdad que siempre va a seguir porque... Por el sector. Porque la demanda es mundial, entonces, la demanda es mundial y la empresa o la ciudad, si hablamos de una ciudad que la pueda canalizar, la va a agarrar. Entonces, nosotros queremos estar atentos como para que la demanda que esté flotando en el aire se pueda hacer desde Tandil. Eso trae más capacitación, más empleo de valor, más empresas que se puedan radicar acá. Así que sí, estamos atentos a eso y sigue siendo nuestro objetivo principal como cámara. Bueno, Maxim, te agradezco mucho. No, por favor, muchas gracias. Maximiliano Cortés, en estas charlas de Mirando Tandil, charlas de verano del eco de Tandil. ¡Gracias!